Los alumnos de la Unidad Académica y Secundaria de la UAS compiten en las Olimpiadas de Informática con excelentes resultados. Hola, nos encontramos con el profesor Antonio Vega Reyes, entrenador del Club de Informática, con Odette Spiria Llamas y con Aarón Mendoza, digo Aarón Martínez, integrantes del Club de Informática. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Muy bien, muchas gracias. Profesor, ¿cuánto tiempo lleva el Club de Informática? Lleva aproximadamente tres años. Todo esto surge a partir de la inquietud por parte de la escuela en participar en las actividades y nos encontramos con una invitación por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas a participar en la Olimpiada de Matemáticas, donde comenzamos a preparar a algunos de nuestros alumnos para encontrar entre ellos, como llevamos la materia de informática educativa, pudimos encontrar entre varios de ellos afinidades a este tipo de ambiente y de materia y fue como localizamos a varios de nuestros alumnos que hoy pueden ser, bueno, pudieron ser premiados de buena forma. Chicos, ¿cómo inició su experiencia dentro de este Club de Informática? Pues, él me invitó a un maestro, un maestro Nacho, y me invitó dos años, uno no me quería animar porque pensé que iba a ser como algo que consumiría mucho tiempo. Y el segundo año, me animé y dije, bueno, está bien. Y, pues, no me arrepiento a día de hoy y pienso que fue una experiencia muy bonita. Como club, ¿cuántas competencias llevan? Como club, ya tenemos aproximadamente dos años seguidos que están participando. Lleva diferentes etapas, son cerca de cuatro etapas las que tienen que estar atravesando los jóvenes. Y lo bueno de esto es que los niños van desarrollando una lógica matemática, va creciendo esta lógica dentro de ellos y a veces no se dan cuenta porque lo hacen muy divertido. Lo importante es que los niños puedan divertirse, ¿no? Exactamente, exactamente. Y chicos, ¿recomendarían para los alumnos de la UAS que se incluyeran en este Club de Informática? Sí. Estamos jóvenes, entonces cualquier experiencia nueva es muy emocionante. Entonces, a todo, recomendaría a todo el mundo que pudiera entrar. En específico por el compañerismo que tenemos, porque sí, obviamente hay muchísimas razones por las que estamos aquí y seguimos trabajando. Pero el compañerismo que hemos creado a partir de los años es una de las razones por las que estoy aquí. ¿Cuáles son algunos de los experimentos o prácticas que realizan dentro de este club? Ellos hacen, dentro del ambiente principal, desarrollan soluciones para, digamoslo así, un pequeño robot que tiene que estar encontrando salidas de un laberinto o tiene que estar haciendo algunas actividades. Que esto les da el principio de la programación, ya sea para aplicaciones o ya sea para robot. Esa es la idea principal de todo esto. Chicos, para los niños o adolescentes que les gustaría entrar en este club, pero les asusta la cuestión de las matemáticas, que a lo mejor se hacen mal o a lo mejor me dan miedo, ¿cuál sería una de las recomendaciones? Que no se abrumen con lo que se piensa de programar algo, porque de todo. Se necesita un proceso de aprendizaje lento y eso depende tanto del alumno como del maestro. Entonces, si tú pones de tu parte, vas a aprender mucho. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.